¡Hey! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí Mugano Yami en un nuevo video de Vox. ¿Cómo estás? Espero que vienes, espero que se vayan a ser el mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Hemos vuelto. También habrá videito de... ¿Cómo se llama? Desde The Walking Dead, obviamente se van a subir al mismo tiempo, entonces tampoco importa mucho, joder. Tampoco importa mucho, joder. Pero bueno, se los traeré hoy mismo y voy a ver si subo uno o dos partidas de este otro juego, de Cut. Porque hay una nueva temporada súper genial y pues, pues para presentárselas. Más que todo es para presentárselas. Porque vean, pues últimamente estoy jugando un poquito mal, entonces no van a ver mucho, pero para que vean más o menos como estoy jugando. Vamos para combate de una vez, no nos demoremos. Con tanto cacharro. Veamos, este tiene bastante. Este, este tan... Este tan... Este tan chetito, tan pochito chetito. Este tan bien. ¡Fight! Bueno, tiene la misma vida que yo, entonces es... Oh. Comenzamos mal. Es más débil que yo, al parecer. No sé cómo. Uff. 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 Casi me tumba solo por culpa de... De ese coso, de ese... De ese... Uy, si bien. Si... Si no hubiera hecho esto, me hubiera jodido. Ese... Esa habilidad que él... Solamente con un golpe ya me jodió, literalmente. Esa habilidad está chetada en ciertos aspectos. La mía también. La mía... La mía quita la misma cantidad de él. Pero es más rápido. No, quita más. Pero, pues... No aparenta que quita mucho porque él... Eh... Bajo más. Si bien. Oh no, quita más. ¿Será por el daño que tiene? ¿Será que los guantes son más para...? Esperemos que no tenga garrito porque si no me va a joder. No tomo garrito. Si le pego un golpe certero... Exacto, pa'l piso. Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡Levántese! ¡Levántese! Joder... K-O-JU-I-H K-O-JU-I-H K-O-JU-I-I-H Este man está chet...zado Vamos por eso ¡Arganamos para el otro! Vamos por que me dio peresa Es que no tengo que determinar el perfil de cada uno Ah Todo lo que me quita Quita 6.000 por golpe lateral Tenemos casi la misma vida No Para el piso viejo cachucho Estamos a mano perro Estoy bajo Creo que esta me tumba si Me dejo golpear No, esto le subí era el hiper Esto le subí a el hiper Y que bueno que lo tenía Me salve por el pelo de un hueco Me volví a salvar por el pelo de un hueco No, 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 no No, 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 no No, estaba imposible Que rabia No quería perder Tenía que perder contra este mal ¿Por qué siempre me toca gente tope de fuerte? La más débil es este O esta Y es por Por la vida Pero por la fuerza Que tiene la misma fuerza Que los demás Posiblemente tenga más velocidad que yo What the fuck Wey como Odio cuando esquivo Y no me Y no me hace efecto Que vuelvan las cosas Que vuelvan las cosas Que vuelvan las cosas Me la voy a jugar Tiene el hiper No me la juego ahí Yeah One Two Three Four Five One Two Three Four Five Joy ¿Está en serio? Este viejo ya se levantó varias veces No, está woman Es que tiene foto de woman Entonces, digo que es mujer No sé Ni idea También me vale, verga No, que le doy a eso Equilibrado más o menos A este Creo que hasta tiene más fuerza que yo Pero bueno Este viejo es que Igual ir Y tampoco es que Hace rato no Mis estadísticas Qué rabia cuando me hacen eso Güey, ¿uno cómo mierda esquio a eso? No No como mierda esquio a ese ataque Mal pario Güey, tuve tiempo pa' esquivar Vea eso Mi personaje como que no reacciona Está cagando de la rabia este hijo de su ¿Es en serio? Hijo de tu puta Es que porque no me puedo salir de la Güey, tenía 20 de vida Hace más daño que yo Y se toma una Puta barreta de vida Vea eso Ni logro esquivarlo Vea no me haga ni esquivarlo Ya perdí Literalmente Uy, gracias a Dios Es que El juego sabe cuando Cuando hay gente Con poca capacidad Y es que ahorita Si nos toca el coso Me voy a tomar una barrita Para que chupe pen Perdón Es que ya me Me encabrone Aquí te Eso si fue Madre Se toma una barrita Con 20% Con literalmente La mitad De la vida Haciendo que Si haces más daño Ya Aunque se haya tomado Eso lo jodí Es mejor Porque si nos toca En la campana Me he tomado una barrita Aunque tenga el 60% De toda la vida La toma Con un gusto En tu Pinche jeta Si, lo siento Me prende Y me prende Y me prende Y es que No me gusta eso Pues sinceramente Si tu ves que tu oponente No te pega un montón de daño Pues No No hay necesidad La barra Si, yo le pego daño Pero solamente Cuando estaba utilizando el coso Y aparte El mano esquiva Casi nada Pero es que Se mamó Literalmente Ya me tenía Abajo de vida Hizo barrita de energía Haciendo que Si lo hace bien What the fuck Pero este man ya me tiene Bajo de vida No No Eso no 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 Lo voy a intentar Tumbar Antes de Para el piso Para el piso Este vato Ya literalmente Me bajó La mitad de la vida Y no yo Luchando nada Con él A mi no me gusta perder Pero hay gente Con la que Digo Perdí Pero El man La guerrió Para el placa Yo tomaría Una barrita Energética Por la razón De que Es que El man Met unos golpes Y tenga Un poco de vida Pero es que El man Se tomó Una barrita Energética Innecesariamente Perdón No levante No levante Eso Uff No levante No levante No levante Eso es No levante Oh Que regalas Pero bueno Como sea Lo vamos dejando Por acá Espero que les haya gustado Quiero decir Muy bien Ya me suscríbete Bueno Y me manda Ya todo Un like Compártelo Con tus amigos Prende la campanita Para que te notifique Y nos vemos En la próxima Adiós Acuérdense De que hoy También hay video De De Wow King Dead Y pues Ya él los traigo Pues Lo van a ver Ahí mismo Primero antes De que Creo que lo van a ver Primero que este Pero bueno Si algo les digo Si están viendo Primero este Y después el otro Hasta la próxima Chao Chao